Y ahora va El Cuervo, la tiene Ríos adelante para Riora, le hizo Valenzuela, ya le fui la figura de él, y yo lo pongo a Valenzuela, no, muy bien, muy bien, Valenzuela jugó un partido. ¡Vamos! 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 ...de adelante para Rente, aquí para Valenzuela, así como te digo, Tempecini es el mejor del general. Valenzuela es el mejor del vuelo. Sin duda, presidieron los roles. ¡Vamos! 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 ¡Pero para la ventura ante que todo al arco! Música 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 Valenzuela La maneja Güemes Valenzuela Va a venir el centro de Pablo López La baja Romero le queda a Valenzuela Gol 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 Y el gringo Valenzuela querido Ponego M2 Defensores de Villa Ramallo 0-0-0 Allí está Jiménez Sacando el vino para Valenzuela Defensores de Valenzuela Para Celaya Música 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 ¡¿Vale?! Vamos a decirlo con cinco ¡Vale! ¡Vale! Cinco de Venezuela ¡Chico, Pachagua! ¡Villá Pensey! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡STIP!!! ¡Vale! ¡Vale! está saliendo para el suelo con Jiménez Jiménez así está, como parece para el suelo 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 para el suelo